Guisantes, bacalao desalado, utilizaremos laurel, tomate, zanahoria, también cebolla, ajo, un poco de jamón, también bacon, pimentón dulce y comino molido, huevos, vino blanco y rebanadas de pan. Ponemos la cacerola, le doy un poquito de aceite, pan, fuego, virgen extra, le damos temperatura, lo primero, cebolla, el corte que le vamos a dar, no hace falta que sea un corte muy pequeño, para haceros una idea, un corte tamaño guisante, mientras se calienta el aceite, pues veis, vamos picando verduras, el aceite ya está caliente, pues nos cogemos dos rebanadas de pan, con estas es suficiente y ya las ponemos ahí. Vamos a picar también el ajo o simplemente a laminarlo, ya está fritito el pan por aquí, más o menos, le doy la vuelta, zanahoria pelada, quitamos los extremos de la zanahoria y la vamos a cortar exactamente del mismo tamaño que hemos cortado la cebolla y los dientes de ajo. Antes que el aceite se pueda quemar, pues ya le bajamos la temperatura, ¿cómo? Añadiendo ingredientes y vamos moviendo, añadimos la zanahoria. Mezclamos, voy a poner el jamón como dentro de la receta, para que esté mezclado con lo guisante, picamos un poco más o menos, todo igual, si algún pedacito de jamón queda más grande, pues tampoco pasa nada. Fuego suave para que el jamón vaya soltando grasita, vaya soltando sabor. Le quito, como veis, el tallo y por el lado que le he retirado la piel, empiezo a rallar por el lado ancho del rallador. Y echamos el tomate, aquí, volcamos, solo la pulpa, como veis, del tomate y una hojita de laurel. No os falta otra palabra maravillosa, un majao. Cogemos, ¿recordáis? Dos rebanadas, fijaros. Vamos a poner un vaso de vino blanco. En lugar de echar el vino directamente en la cacerola, lo echamos con el pan. Le echo toque de comino, aproximadamente con una cucharilla, así, y sal. Vamos a ponerle un poquito más de sal, pero con cuidado, con cuidadito, que se hablan del pan. La idea no nos tiene que quedar un majao espeso, eso va a ir espesando después. Entonces, cogemos pimentón, añado pimentón, vamos mezclando suavemente para que se fría y añadimos, ven, y ya vertemos líquido para que el pimentón no se queme. Extiendo con suavidad, es normal, deja de hervir, pero va a recuperar el hervor rapidísimo. Vamos a añadir los guisantes, cogemos los guisantes, todo, un kilito, lo añadimos aquí, mezclo, voy a dar que se mezcle bien con la salsita, agüita y para adentro. No mucha agua, el agua solo, necesaria para cubrir. No tiene que quedar para nada, no es una receta que no está que queda caldosa, simplemente quiero cubrir. Añado poco a poco, ¿veis? Ahí, ahí lo tenemos, ahí ha cubierto. Lo dejamos que comience a hervir. Aproximadamente tiene que estar hirviendo unos 15 minutos. Y vámonos con el bacon. Vamos a hacer estas lonchas de bacon, fijaros, estas lonchas que tengo aquí, vamos a hacer que estén crujientes, crujientes. Cogeis un plato que quepa en el microondas. Cogeis unas cuantas servilletas de papel de cocina. Y las vamos a poner en la base, porque el bacon, conforme se va a ir poniendo crujiente, va a ir soltando grasas, separadas. Una, que no estén en contacto, si no, se quedan pegadas después. Vamos a poner ahora encima, también, dos o tres servilletas si hace falta. Aplasto. Y ahora, al microondas, máxima potencia, dependiendo del grosor. Si son finas, tres minutos es suficiente. Estas que son un poquito más gordas, van a estar, yo calculo, que unos cinco minutos. Corto, tenemos los guisantes ahí hirviendo, alegría, alegría, y vamos a añadir el bacalao. Corto el bacalao en dados, bajo a fuego, fuego medio, bajamos a fuego medio, añado el bacalao. Fijaros que tiene jamón y bacalao, mar y montaña. Y cuidado, porque los dos ingredientes nos aportan sal, por eso todavía no le he puesto sal. Y mezclo. Pruebo ahí. Pues casi me atrevo a echarle un poquito, le voy a echarle un poquitín. Vamos a poner un hueco para escalfar los huevos. Ya está el microondas, un momentito, vamos a ver. Abrimos. Comprobamos. A ver el bacon. Esto ya está. Bacon crujiente. Ahí tenéis. Todo lo íbamos a hacer en la misma cacerola, pues cogemos aquí y vamos escalfando los huevos encima. Uno. Con cuidado para que la yema no se parta. Un poquito solo de sal y pimienta encima de cada huevito. ¿Y qué hacemos para que se cueza tranquilamente? Pues como lo tenemos a fuego medio, tapadera, tapamos y en unos 3-4 minutos, si hace falta, le da más tiempo, el tiempo que los huevos estén escalfados. Esto lo llevamos a la mesa, tal cual, ¿eh? Lo vamos a llevar a la mesa y de repente llega la hora de comer, sí, ya es el momento, destapamos. Fijaros lo que hay aquí. Vamos a apartar. Apartamos guisantes. Mirad, el bacalao cocido, el jamón. Y ahora directamente vamos a coger el huevo con mucho cuidado, aquí, ponemos el huevo encima y salsita. Si pongo el bacon en contacto lo que ocurre es que se pone tierno. ¿Cómo comeríamos? Vamos comiendo y le vamos dando bocadito al bacon. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!